Me voy a presentar a mí misma, yo soy Nicole Lezen. Soy una de las co-facilitadoras del colectivo de resultados basados en la evidencia o CORE. Estoy con mi colega Nicole Young. Antes de empezar la conversación con nuestras presentadoras hoy, queríamos darles una pequeña vista general. CORE representa las inversiones del colectivo de resultados basados en la evidencia. Es tanto un modelo de financiamiento como un movimiento para lograr el salud y el bienestar usando un modelo de impacto colectivo para responder a la comunidad. Tenemos las declaraciones de misión y visión que usted ve aquí con el centro de equidad al centro y muchos de ustedes han participado en la comunidad. Cuando decimos a salud y bienestar equitativo que todos durante toda la vida tenga oportunidad de experimentar estas ocho condiciones interconectadas para la salud y el bienestar. Esto quiere decir que las oportunidades y los resultados no dependen de la raza, la etnicidad, el género, la orientación sexual o cualquier otra identidad social. Y la equidad está el centro de este diagrama para ilustrar de que tenemos que examinar y tratar con nuestras creencias sistémicas e individuos que perpetúan las inequidades que queremos eliminar. Entonces, antes de seguir adelante con la conversación con nuestras invitadas, queríamos repasar algunas cosas tocante una terminología compartida. Los que asistieron la semana pasada con las agencias del condado y hemos tenido muchas conversaciones de por sobre la equidad racial y vamos a seguir haciéndolo. Entonces, hoy nos da mucho gusto tener con nosotros cuatro representantes de organizaciones sin fines de lucro y vamos a saber de ellas de la misma manera igual como los representantes de las agencias del condado. Si queríamos ofrecer algunas definiciones tocante a la terminología y compartida. Muchos de ustedes quizá usen diferentes terminología o definiciones. Queremos ofrecer algunas para las conversaciones. La gráfica que usted vea y crea algunas distinciones entre la diversidad de personas y perspectivas. La representación que puede estar evidente en una organización y la inclusión que es de las voces y los poderes que se puedan ver en diferentes formas y luego los resultados de la equidad que se logran de de cambios reales. Sabemos que ustedes de muchos de ustedes están incorporando estos conceptos en sus organizaciones. Queremos saber de ustedes también, pero vamos a empezar la conversación con algunos ejemplos de nuestras invitadas. Entonces nosotros pensamos de equidad racial, usamos esta equidad, esta definición de la en la organización alianza gubernamental. Significa cerrar las brechas de modo que la raza ya no podrá predecir el éxito. Algunos de ustedes quizá conozcan este enfoque de sí. También es un concepto que se llama universalismo enfocado. Y vamos a tratar de esto en una conversación. Ha sido popularizado por John Powell, que es el creador de el instituto de ser otro. Y él nos ayuda a comprender cómo cerrar los lapsos. Tenemos que enfocarnos en comunidad de este color para mejorar a la desigualdad racial, para transformar las políticas, instituciones y estructuras que realmente han cementado el racismo. Y esto es parte de la razón por hablar sobre la raza en CORE. Nos enfocamos explícitamente, pero no exclusivamente en el racismo. En lugar de tener un enfoque neutro en cuanto a la raza, porque esto ha afectado como las instituciones han sido estructuradas históricamente y cómo funcionan hoy. Y cómo se define el éxito de diferentes políticas. Entonces, tratar con las inequidades en cuanto a la raza. Tenemos la oportunidad de mejorar los resultados para todos. Entonces, es el concepto de universalismo enfocado. Enfoques o intervenciones enfocadas para mejorar la situación para todos. Entonces, cuando pensamos en la equidad, es tanto un proceso, la manera que hacemos las cosas y los impactos o los resultados que vemos. Y vamos a hablar de eso hoy. Pero antes de hacer eso, queremos presentar algunos acuerdos para crear un espacio valente e inclusivo. La conversación, vamos a escucharnos en la conversación de hoy. Le animamos a hacer preguntas en el chat y en ya sea inglés o español. Hemos reservado tiempo al final de la conversación de hoy para sus preguntas e interacciones con las oradoras. Y queremos saber de ustedes también. Pero antes de hacer eso, es importante tener algunos acuerdos para tener esta conversación valiente e inclusiva. Hanna García es una consultante de equidad cultural que nos ayudó a crear estos acuerdos. Y hemos trabajado en estos en el comité directivo y esperamos que les ayuden también. Rápidamente los vamos a repasar. Primero, compartir el comparte el tiempo para hablar. Estar consciente del tiempo que usted toma en la discusión. Algunos de nosotros hablamos o más o menos. Es simplemente un recordatorio de estar consciente de eso y compartir el tiempo. Y relacionado a eso, a aceptar sentirse incómodo o incómoda y tomar riesgos. Todos en nuestras conversaciones, quizá escuchemos cosas que nos hacen sentir incómodos. Le animamos a notar eso en cuanto a sus propias reacciones, sentirlo. Quizá no resolverlo inmediatamente o disminuir esos sentimientos. Pero yo sé que esto es verdad para mí y lo hablamos mucho en nuestro trabajo juntos en que a aceptar esa incomodidad es la mejor forma de empezar. Trabajar con eso es a veces justo donde tenemos que hacer el progreso. También le animamos a escuchar plenamente. Estar presente. Tenemos muchas distracciones. Todos. En nuestras vidas de Zoom tenemos muchas distracciones. Son conversaciones a veces muy intensas. Merece toda su atención. Toda la que le pueda dar. Por otra parte, si si usted necesita, necesita hacer algo para cuidar de sí mismo. Por favor, hágalo. Le animamos a ser curioso, curiosa. A pedir aclaración en vez de juzgar. Esto acompaña a estar presente. Este no es el lugar para para juzgar a la gente. O tener un estándar en particular. Pero esto realmente se trata de estar en el espíritu de curiosidad. De tener interés en diferentes perspectivas. Estar dispuestos a tener un desafío a su propia perspectiva o ser vulnerable. Estar dispuesto a probar nuevas ideas. De modo que podamos practicarlo. A tener curiosidad. Pedir aclaración. Reflexionar. Entonces el desafío es bueno. Pero primero hágalo a sí mismo. Para que sea productivo en el espíritu de aprender. También nos gusta mucho este sobre separar la intención del impacto. De las palabras. Si se dicen o se hablan. O se escriben. Aunque cuando tengamos buenas intenciones. Tenemos que decir las cosas en una manera positiva. No podemos asumir que simplemente por alguien. Si alguien dice algo insensible. Que tiene malas intenciones. Dar el beneficio de la duda. En cuanto a hablar y ser directo. Cuando se requiere. Le pedimos a todos que honren la confidencialidad. Porque esta conversación está grabada. Esperamos que cuando usted esté compartiendo cosas que usted aprenda de esta conversación. Que lo haga en el espíritu de compartir ideas en lugar de identidades. Y como mencioné antes. Pero a cuidar de sí mismo. Antes, durante y después de la conversación. Para algunos de nosotros. Algunos de nosotros decimos. Ah, fantástico. Vamos a hablar de esto. Y para otras personas les puede provocar emociones. Puede ser las dos cosas. Y lo bonito de estas conversaciones es que realmente no sabemos lo que va a pasar. Hay que ser abierto. Hay que ser abierto a eso. Pero también sabemos que cada quien viene con una diferente perspectiva. Sobre todo en estos tiempos. Por favor, cuide de sí mismo y entre sí. Y si necesita apagar su cámara o retirarse por un momento, lo comprendemos. Si lo necesita hacer. Por favor, siéntase con libertad de hacerlo. Rápidamente en el chat. Al alzar la mano. Tiene algo para añadir a esto. Algo que se falta de estas conversaciones o de estas normas. ¿Hay algo que quisiera agregar? Y con cualquier acuerdo como este enfatizamos de que son para que nosotros nos mantengamos responsable. No cierta persona a ciertos grupos. Bien, voy a dejar de compartir mi pantalla para que podamos vernos. Que da mucho gusto ver los que tienen la cámara prendida, pero comprendemos si no gustan hacerlo. Debí de haberlo hecho antes, pero antes. Quiero presentar a nuestras mal y bien. Está una gerente del costo. María Elena de la Garza, que es la directora ejecutiva de Comité Action Board. Es uno de nuestros miembros del comité directivo. Y haciendo este trabajo con nosotros. Así como ha hecho Mónica Martínez, que es la directora ejecutiva de Comité Action Board. Y Kim Gwen, que es la directora de Mejora de Calidad de los Centros de Salud de Santa Cruz. Ellos van a empezar a la conversación y todos tendremos el privilegio de escuchar. Vamos a. Van a compartir alguna información sobre estudiantes de equidad racial, pero también tendrán una conversación sobre las señas de progreso que han visto los desafíos en el condado. Y como ellos individualmente y con sus compañeros están tratando con esto. Le animamos a todos que compartan sus preguntas y comentarios en el chat. Y tendremos tiempo para hacer preguntas al final. Por favor, sientan con libertad de poner sus preguntas en inglés o en español y se van a traducir al otro idioma. Y esperamos saber de ustedes, de ellos y de ustedes. Les pedimos a cada una de estas personas que compartan con nosotros. Qué les trae personalmente a este trabajo y las agencias que están trabajando en la equidad racial. Cómo a ellas reaccionan a lo que hemos dicho y cómo lo convierten en acción. Cuáles son las señas de progreso que ellos han visto. Entonces, Molly, voy a empezar con usted. Buenos días a todos. Me da mucho gusto estar aquí. Me llamo Molly Bain. Yo uso los pronombres de ella. Y yo trabajo para el Coastal Watershed Council. Es una organización muy pequeña basada aquí en Santa Cruz. Y nos encanta explorar y ayudar a todos. Yo trabajo con niños de kinder hasta el quinto grado en todo el condado. Y para mí, cuando yo estoy trabajando con los pequeños, quiero que se sientan valorados, apoyados. Quiero que sepan que ellos son únicos y estamos todos conectados. Y como una persona blanca, a veces es difícil para mí sentirme conectada al trabajo de equidad racial por mi experiencia personal. Pero yo tuve una discapacidad de aprendizaje de pequeña. Y yo siempre me sentía o seguido me sentía que no había algo incorrecto conmigo. Y era difícil para mí lograr éxito. Y realmente eso me ha ayudado mucho en cuanto al trabajo de equidad en el Coastal Watershed Council. Estamos muy comprometidos que todos en nuestra organización, todos con quien yo trabajo, se sientan valorados y celebrados por quienes son. Y estamos comprometidos a hacer esa voz abierta para ser incluidos en nuestra organización. Y con eso hemos hecho mucho trabajo durante este último año para tratar con la equidad racial, así como la equidad en general. Y empezamos con empezamos el año pasado con formamos un comité de equidad que incluye todos los miembros de nuestro personal, así como el director de la mesa directiva. Nos reunimos una vez por semana, compartimos reflexiones de esa semana en cuanto a la inclusión y tenemos conversaciones. Primero empezamos con el tema O'Kens, la cultura de supremacía blanca y nos calificamos en esa lista. ¿Qué estamos haciendo en cuanto a eso? ¿Qué podemos hacer como algo para contrarrestar la supremacía blanca durante todo ese tiempo? Entonces, gracias por una beca muy generosa de la fundación nos ha ayudado mucho y tenemos una consultora que nos ayuda a. 2 veces o trimestralmente tenemos juntas. Y enfocando en la idea de decolonización y cómo podemos apoyar la decolonización. Y voy a hablar más sobre los desafíos que tenemos con eso, pero sí veo que eso es algo muy importante como individuos y con ese trabajo. Estoy viendo que muchos de nosotros nos mandamos correos electrónicos y eso está llevando a conversaciones sobre las llamadas de para integrar esto más en la organización. Más allá de estas conversaciones semanales y luego el personal también está buscando su propio entrenamiento. Están inspirados para aprender más cómo pueden apoyar la equidad racial y la inclusión en general. Y hablando por mí misma, realmente me ha impulsado. No solo necesito hacer este trabajo, quiero hacer este trabajo y por falta de otra palabra me ha dado energía para aprender más, cuestionarme a mí misma, cuestionar mis suposiciones para que yo misma sea más inclusiva y lo he hecho con nuestro trabajo de educación. Una de las cosas que he hecho investigación sobre diferentes componentes de la equidad a ser a aprender culturalmente y enseñar culturalmente de manera responsiva, identificar mejores prácticas que estamos empezando a integrar en nuestros programas. Una de las cosas que he notado que ha sido muy potente de estar en estas conversaciones, aunque pueden ser difíciles, es que estamos empezando a ver cómo es una cultura de una organización, cómo podría ser inclusiva, que da la bienvenida, que apoya. En estas conversaciones más profundas, estamos aprendiendo a aprender. Estamos aprendiendo más sobre cada uno de nosotros, de nuestro equipo y creo que nos ayuda a crear una cultura que que más es más acogedora. Y antes no estábamos tan cómodos en tener estas conversaciones. Y con eso le voy a dar la palabra a María Elena con el Community Action Board. Gracias, Molly. Agradezco poner el fundamento para esta conversación. Primero quiero reconocer las 51 personas con todo lo que hay que hacer un martes de mañana después de un día festivo. Vamos a reconocer eso que todos estamos aquí. Gracias por ser parte de esta conversación. Quiero decir que yo estoy personalmente atraída a este trabajo. No sé si la puede ver, pero esto es una foto de Polaroid de mi mamá. A lo mejor algunos de ustedes se acuerdan de las fotos Polaroid. Ella va conmigo cuando yo tengo que tener conversaciones difíciles. Cuando yo estoy nerviosa sobre tener una conversación, cuando me siento ansiosa y usted puede verla. No sé si la pueden ver. Ella es una mujer muy, fue una mujer muy humilde. Trabajó en un restaurante. Era cocinera magnífica, pero puede ver las chanclitas que trae y se ve su vestido. Y me encanta esta foto porque me recuerda que ella trabajó cada día de su vida parada en una cocina caliente de modo que yo no tuviera que hacerlo. Y esa es la fuerza, la fortaleza que yo traigo a este trabajo, reconociendo los sacrificios de una mujer latina inmigrante que no sabía manejar, no hablaba inglés, tenía educación de ser recreado. Los desafíos que ella tuvo para ser exitosa y asegurar de que su familia fuera exitosa. Entonces yo represento equidad y valentía. Todos, muchos de ustedes me conocen. Yo les conozco a muchos de ustedes que las palabras son fáciles. No lo son, no lo es. Siempre me ponen nerviosa hablar sobre este trabajo porque no es fácil. Y lo que me motiva a hacerlo porque nuestras familias todavía están batallando. Nuestros hijos todavía impactados por la violencia. Los padres trabajan en el fil y no pueden llegar a la casa para cocinar, ayudar con la tarea porque hay barreras del idioma. Los niños tienes que interpretar y tienen que navegar situaciones muy serias. Y estas son grandes responsabilidades que nuestros sistemas necesitan comprender cómo impactan en nuestras familias. Entonces yo tengo el privilegio y el honor de trabajar en CAV, en Community Action Board, que es una agencia maravillosa que está entre los grupos comunitarios pequeños y los sistemas diseñados para responder. Ahí es donde estamos nosotros y estamos comprometidos a seguir, a involucrarnos con nuestra comunidad, a escuchar, a aprender, a crear relaciones con las comunidades que servimos y ayudar a influenciar y ser parte de los sistemas que existen para ser responsivos. Y muchas veces en nuestros problemas, y muchas veces en nuestros roles, Valerie lo dijo también, Valerie de la aprobación, estamos en St. Louis, Marilena es agitadora, ella agita. Y se dijo con amor y con cariño, sí, a veces hay que empujar un poco, tenemos que empujar, tenemos que ser valientes, sentirnos impulsados a decir lo que hay que decir. Entonces CAV ha creado el espacio para ese trabajo y hemos trabajado en temas de equidad de manera sistémica y una manera orgánica. Tenemos a ellos contrataron a una mujer latina para dirigir esta agencia valientes y comprometidos y al tenerme a mí aquí tendría un efecto. Yo no estoy diciendo que yo creé el efecto, yo fui parte del sistema. Entonces lo que es importante es tener la valentía de decir, y nuestro mismo directivo lo hizo, nosotros teníamos que reflexionar la comunidad que representamos. Entonces parte, eso fue orgánico, eso no fue parte del plan estratégico, eso fue orgánico. ¿Quién está sirviendo y a quién se está sirviendo? ¿Y quiénes podemos servir mejor si reflexionamos la comunidad? Y si de veras lo hicimos, le voy a dar un ejemplo muy tangible. Cuando yo termine mi parte de la conversación, porque contesta la pregunta, señas de progreso. Nos vemos diferente de lo que éramos hace años y le puedo dar las estadísticas. Los datos nos dicen nuestros datos internos. Teníamos el 75 por ciento de personas blancas con 25 por ciento latinos. Ahora es el 77 por ciento latino y 23 por ciento blancos. Y ese cambio, eso fue desafiante y importante, pero también comprueba las señas del progreso. Porque a medida que nosotros somos una reflexión de la comunidad, cuando cambian los datos demográficos de la comunidad, nosotros tenemos que cambiar. Sí, cuando cambian las estadísticas, yo no debo de ser ya la directora ejecutiva y tener la fuerza para comprender. Es que uno tiene que hacerse a un lado. Esa es mucha información en muy poco tiempo. Pero me dará mucho gusto seguir con la conversación y compartir nuestra estrategia de equidad. Mónica. Mónica, creo que es tu turno. Gracias, María Elena. Yo voy a tener. Quiero tener la misma bebida que ella. Soy Mónica Martínez. Soy la directora ejecutiva en Encompass Community Services. Entonces, no más quiero empezar al decir, al reconocer que todos están en su propio camino. Y esto en el camino de la justicia racial. Quería compartir un poquito sobre mí misma. Nacía una familia latino, mexicano, americano en Bakersfield. Como yo, mi familia tiene mucho racismo, internalismo. No nos, no nos enseñaron a hablar español. Ah, porque a mi abuelo lo habían castigado por hablar. Ah, esto es una foto de mí, mi hermanita. Y me acuerdo que ella me dijo que yo era la nieta favorita porque mi, mi test era blanca. Ah, aunque en la misma casa mi hermana y yo tuvimos experiencias muy diferentes. Mientras que yo batallé y yo siempre tenía que comprobar que yo era lo suficiente mexicana y mi hermana fue acosada más por el color de su piel. Empecé a notar las diferencias como un extraño o una maestra respondiera a nosotros. Para mí me daban oportunidades. Mientras que mi hermana no. Y empecé a reconocer los privilegios y los estándares diferentes. Y eso ha sido muy central a mi compromiso a este trabajo de equidad racial. En mi papel en el compas tengo que considerar mis propias experiencias vividas y también mis limitaciones. Y asegurar de que yo pueda conscientemente trabajar para tratar con estas brechas con otros miembros de mi equipo. Entonces, dentro de nuestra organización nos preguntamos a estas mismas preguntas. ¿Cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras brechas? Entonces, en campes es la el proveedor de servicios de salud más grande del condado por casi 50 años. Eso lo cual significa que hemos beneficiado de las estructuras de estru de supremacía blanca y tenemos que reconocerlo. En el 2019 tuvimos un proceso de extra planeación estratégica. Nos orientamos como una organización de equidad de salud. La salud no solo es en la oficina del doctor, pero es en la familia, en la comunidad. De modo que todos tengan el beneficio de una vida larga y saludable. Tenemos que poner a la equidad y la justicia racial en el centro del trabajo. Y no solo nuestro trabajo en la comunidad. Reconocemos en en campes que tenemos que cambiar de adentro para afuera. Voy a presentar algunos pasos que ha tomado nuestra agencia para identificar las áreas de crecimiento. Pero para ser honesta, tenemos mucho camino por delante todavía. Entonces nuestros servicios están guiados por ver todo el ecosistema. El individuo a nivel de individuo y de la comunidad y sistemas y estructuras. Y tomamos ese mismo enfoque en cuanto a la equidad racial. Proporcionamos espacios seguros. Después del asesinato trágico de George Floyd. Tuvimos sesiones para apoyar, para que pudieran procesar el personal, sus emociones y cómo tratar con las inequidades en nuestra propia organización. El personal de color necesitaban un espacio privado sin el personal blanco. Entonces, después de tuvimos, empezamos una reunión para el personal de color. Y el próximo paso, estos semejantes se me hace a semejante a la organización de Molly. Empezamos un grupo de trabajo de equidad racial de personas de todos los niveles de nuestra organización. Y están trabajando en en desarrollar una estrategia organiza de la organización. Intencionalmente empezamos a estructurar este trabajo. Formamos un comité que representan todos los niveles y la diversidad de nuestra organización. El lugar de los líderes hacia abajo. Esta es una foto del comité. Y están usando unas herramientas. Vamos a usar la evaluación de GER. Para evaluar nuestras prácticas y políticas. Y usamos una encuesta anual del bienestar del personal que incluye preguntas sobre la equidad racial. Hemos visto algunos éxitos iniciales. De la encuesta del septiembre del año pasado. Ofrecimos. Vamos a aparecer varios entrenamientos. Estos talleres. Estos temas. Y han dicho que quieren aprender de otras personas en la comunidad. Entonces, en respuesta a estos comentarios, empezamos a trabajar con el Instituto Hayward Burns. Vamos a tener unos entrenamientos. Nuestros consultores, Sam y Mike, aquí están. Nos están ayudando con el lenguaje, la terminología, la orientación hacia el racismo para el bienestar. Sam y Mike nos van a guiar a nuestro equipo de liderazgo. Para ayudarnos a crear confianza, para tener estas conversaciones. En Compass es una cultura que ha sido, siempre ha evitado el conflicto. Así que esto se ha necesitado por mucho tiempo en nuestra organización. Nos reunimos con la salud mental del condado para tener esta serie de talleres sobre equidad, inclusión y ser otro. Para el personal, los miembros de la mesa directiva y voluntarios. Esto ha sido otro éxito. Y ha sido un placer escuchar de líderes en nuestra comunidad. Y voy a terminar aquí. Este es una diapositiva que demuestra nuestro camino de tiempo. Necesitamos una revolución cultural en Compass. Esto ayuda a explicar esa orientación. Estamos moviendo por el continuo desde estar inconsciente a estar consciente. Como ustedes saben, tarda diferentes velocidades para diferentes personas de volverse, para volverse plenamente consciente. Y es el trabajo de cambio que es tan difícil. Cuando batallamos en En Compass y nos preguntamos dónde estamos en este continuo y dónde, para dónde tenemos que ir. Entonces es simplemente un resumen de nuestro progreso hoy. Gracias por permitirme compartir. Y ahora vamos a saber de Kim cómo es en Santa Cruz Community Health. Buenos días a todos. Estoy tan inspirada por las historias de todos y oír dónde empezamos. Empezaron. Nosotros somos nuevos a estas estructuras en este trabajo estructurado. Me llamo Kim, soy la gerente de mejora de calidad en Santa Cruz Community Health. Si no conoce nuestra organización, somos un centro de salud generalmente calificado. Tenemos más de once mil pacientes en el condado de Santa Cruz. A tener damos cuidado primario de salud. Hacemos manejo de casos, quiropráctico, todo a muchos servicios. Nuestra organización empezó a hacer este trabajo formalmente hace como un año. Con formar un pequeño grupo de equidad racial con de mí misma. Y Ruth Hassel y Rosalina Valdez, que es nuestra trabajadora social. Y también es una proveedora de salud mental. Somos un equipo pequeño, pero potente. Y empezamos a pensar sobre dónde podemos mejorar la equidad racial en nuestra organización. Y decidimos dónde empezar internamente con nuestros pacientes, nuestras personas interesadas, porque hay tanto trabajo para hacer. Es difícil decidir por dónde empezar. Decidimos empezar internamente porque ahí es donde tenemos más información. Me encantan los datos. Entonces, saber de dónde empezamos me pareció la forma menos difícil de saber dónde es nuestro nivel fundamental. Dado que ninguno de nosotros hemos hecho esto profesionalmente. Somos tres individuos que traemos nuestros corazones al trabajo. Queremos enfocarnos en por qué era que todos queríamos hacer este trabajo y empezar internamente. Entonces, cada uno de nosotros tiene sus propias historias. Y porque nos sentimos apasionadas sobre esto. Yo siendo persona de color, habiendo experimentado la discriminación en todos los aspectos de mi vida. En la escuela elemental, primaria, como la única niña asiática en la clase en Rhode Island. Entonces, yo comprendí de una temprana edad que soy diferente y que las personas me tratan diferentemente. Y ahora, como adulto, dándome cuenta como Molly, quiero crear un espacio donde los niños se sientan incluidos sin cuidados. Y que esto es un hogar para ellos. Y mis miembros del grupo, mis colegas, son semejantes pero diferentes a la misma vez. Entonces, para nuestra organización, estamos tratando de empezar en un lugar donde estamos involucrando a nuestro personal lo más posible. Obrando en nuestro grupo, creamos una encuesta. ¿Qué nos vamos a llamar en nuestro grupo? Y decidimos en justicia, equidad, diversidad e inclusión. Que el acrónimo es Jedi como en Star Wars. Pero realmente tenemos ese aspecto de involucramiento desde el principio. Y como nunca lo hemos hecho antes, empezamos a fijarnos, a buscar un consultor, a guiarnos en este trabajo. Para darnos muy buena información sobre lo que han hecho con otras organizaciones. Que lo que cabría dentro de nuestra estructura. Entonces, contratamos una consultora por el primer año. Para ayudarnos a ver a nuestras políticas. Que teníamos dentro de la organización. Así como involucramos al personal. Y el trabajo principalmente fue involucrar en reuniones del personal. Y empezar a hablar sobre la equidad racial, la diversidad, inclusión. ¿Qué significa eso? Tener una comprensión compartida, definiciones. Porque cada quien viene con su propia interpretación de lo que significa eso. Queremos asegurar de que esa conversación ocurriera con algún lenguaje compartido. Y también trabajar hacia tener una verdadera reflexión sobre nuestras políticas y prácticas que pudieran actualizarse. Para apoyar lo que queríamos hacer en el futuro. Entonces, en este próximo año, recién empezamos a considerar nuestras metas para los próximos 12 meses. En cuanto, junto con nuestro equipo de liderazgo y nuestro plan estratégico y el modelo de lógica. Y a ver cómo todo esto afecta a la organización y decidimos a adoptar a un modelo para el trabajo de equidad social, racial. Y esto va a enmarcar nuestros métodos para este próximo año. Revisar nuestras políticas, políticas, prácticas y procedimientos. Revisar nuestras metas en el futuro. Y queremos continuar eso. Con nuestro trabajo interno, queremos fijarnos en la retención del personal de color. Que se sienten, que comprendan más nuestros datos en cuanto a las diferencias que vemos desde el personal que trabaja con los clientes hasta el liderazgo. para mejor comprender lo que queremos hacer con nuestras políticas y procedimientos para mejorarlo. También incorporamos preguntas estandarizadas para conseguir comentarios como este trabajo dentro de este último año afectado a nuestro personal y crear más espacios para que el espacio se sienta cómodo. Entonces hemos tenido reuniones del personal, reuniones de reflexión para crear espacios más intencionales para seguir creando la confianza en nuestra organización a medida que seguimos por este camino y ese es uno de los éxitos que hemos visto que en este último año estamos tratando de ser lo más abiertos y honestos posibles en este trabajo y que ganamos la confianza de mucho del personal compartiendo sus propias experiencias y comprendiendo cuando alguien viene si la intención es de sacar esto a relucir en el grupo más grande para que ellos puedan compartir sus inquietudes y expresar sus sentimientos y sus experiencias. Creo que realmente a valorar esa confianza que las personas nos han dado y seguir trabajando juntos en este camino porque sin la confianza no vamos a poder progresar para hacerlo un mejor trabajo el lugar para trabajar. Gracias. Gracias. Gracias por la primera parte de la conversación. Estaba escuchando al otro lado otra pregunta sobre los desafíos y cómo podemos prevenir a que se vuelvan barreras y igual como hay un camino parte del camino es también un es cuestión de superar los desafíos en este trabajo y voy a decir que ser honestos y qué tan difícil es este trabajo y voy a decir en mi experiencia y mi experiencia trabajando con el equipo en cab es un grupo de personas que están completamente dedicados a la misión de la agencia y hemos experimentado desafíos en este trabajo desde la resistencia me acuerdo al principio en este trabajo y empezando a moldear las descripciones de trabajo para adelantar el trabajo y tener que analizar y tener conversaciones sobre cuáles posiciones deben de ser posiciones biculturales y bilingües y tener resistencia por ejemplo es sólo un ejemplo este es un programa de jóvenes y todo el personal a básico ellos ellos si tienen que ser bilingües pero los los gerentes no tienen que ser y tener una verdadera conversación vamos a pensar sobre esto si un joven llega a nuestras puertas y nos dice que la mamá necesita ayuda con la renta o con el trabajo lo que sea tenemos que tener la habilidad de comunicar con la mamá como con el papá y eso es en todos los niveles de la agencia entonces en la función de agregar personas del bilingüe bicultural para algunas de nuestras en lugar de preferido requerido es una conversación de cómo queríamos responder cómo podemos trabajar con la comunidad es un ejemplo sólo un ejemplo que dirigen nuestros sistemas internos y voy a decir que para todos nosotros es un desafío como vamos podemos poner en operación la equidad todos hablamos de esto todo pensamos en esto nuestros sistemas están haciendo las mismas preguntas entonces el chau en nuestro desafío también cómo podemos hacerlo verdad y para nosotros y se trataba de enfocarnos en en lo que llama el espíritu de la agencia que son nuestros valores y asegurar que los los valores reflexionaban de quienes éramos y quienes queremos ser y cómo hemos podido moldear eso y usar nuestros valores como la fundación de nuestro todo el fundamento de nuestro trabajo invertir en la capacitación gracias al hemos creado una academia de equidad o gracias a la fundación packard para seguir nuestra capacitación y comprensión de la equidad a todos niveles de la agencia y quién puede ser parte de la academia de equidad cuál es el sendero el camino que creamos en la agencia para permitir que todas esas etapas se puedan ver o no ver esas son las preguntas que tenemos que empujarnos a contestar tenemos que seguir fijándonos en esas etapas y la inversión hemos invertido en nuestra asociación con score y score se unió con a nosotros hace años para investigar el racismo institucional dentro de nuestros sistemas y hemos creado colaboraciones y alianzas para aumentar nuestra capacitación y tener a entrenar entrenadores individuales por una latina una la consultora latina que dedica tiempo y energía para ayudarnos a crecer en esa capacidad y también estamos hemos teniendo conversaciones con la mesa directiva sobre la equidad este es una gran parte de la conversación de por todo el condado no sólo acá como podemos cerrar la brecha como podemos cerrar la brecha porque sabemos que nuestros empleados a de las organizaciones de sin fines de lucro todavía se están impactados por la pobreza por los sueldos que se pagan y quiero también a repetir lo que dijo kim y que no teníamos los datos anteriormente de nuestra propia agencia hasta quien contratamos a una lista y a veces eso provoca miedo es a provoca miedo a hacer un análisis un auto análisis nos fijamos en todas las estrategias de recursos humanos cómo podemos apoyar a las personas donde reclutamos todo esto es parte de nuestro camino ahora le voy a dar mónica tú tú sigues hablar sobre tus desafíos como una agencia como un líder como una persona comunitaria gracias no puedo empezar con sin decir agradecer el trabajo que has hecho y que qué gran modelo es para el resto de nosotros en esta llamada y todos en la comunidad es increíble y me da espero aprender mucho más yo creo cuando se trata de nuestros desafíos una cosa que es el paso de este trabajo tan importante es urgente esto debió de haber pasado hace cientos de años tenemos que mejorar a la brevedad posible realmente es cuestión de vida y no hay ningún trabajo que sea más urgente que esté pero pero somos una burocracia enorme y es difícil cambiar y el condado habló sobre esto la semana pasada nos movemos muy lentamente es un ejemplo pequeño pero creo que reflexiona otro tema más grande el personal nos dijo que realmente querían saber de parte de campes cuando un evento en la comunidad causa trauma cuando hay un asesinato de la policía o algo así como cualquier burocracia tenemos que saber quién va a tomar el mando o quién va a dirigir esto y si este tramo es suficientemente grande para emitir un mensaje y quién lo va a escribir y quién lo va a repasar y honestamente una vez que ya hubiéramos hecho eso ya hemos oído de diferentes personas que estamos muy desilusionados que no nos comunicaron que pasó esto y estamos asustados por nosotros mismos porque en lugar de simplemente escribir un mensaje tirado si usted sabe cuáles cuáles son las palabras que no voy a decir verdad pero estamos tratando y esto es la misma experiencia que está ocurriendo con la estructura con las cosas más importantes los protocolos de la contratación es decir que se a reconocer que esto se puede cambiar si es crítico y este trabajo no es opcional de cambiar pero toma tiempo y probablemente hemos visto con la cara si vemos la curva de cambio hay hay periodos hay personas que están muy súper entusiasmada y otras personas que no tanto y cuando cuando es una organización el tamaño de en compas tenemos todo este tipo de personal y mi enfoque hacia esto es primero manejar mi propia impaciencia y cuando yo escucho algo alguien como marielena porque no hemos hecho esto mismo quisiera saber y hay que elegir una sola cosa e impulsar esa cosa e impulsar esa cosa como un diálogo profundo con mi equipo de liderazgo de hablar sobre estos temas honestamente contratamos un consultor y y también a animar a las personas a participar es también enfocarnos en la diversidad mi mesa directiva por todo el tiempo que yo he estado en en compas nunca ha tenido una mayoría de personas de color y este mes en la propia en la próxima junta fin finalmente tendremos una mayoría de personas de color es un gran esfuerzo impulso implicó mucho trabajo y esfuerzo entonces vamos a llegar ahí y cuáles entonces eso lo logramos entonces cuál será nuestro próximo paso nuestras pólizas de contratación hay que tomar trocitos pequeños y a impulsar el cambio cuando yo le voy a mañana de decir a perder sueño porque me despierto pensando hay nosotros somos parte del problema y eso no me vas a sentir bien y voy a pasarle la palabra aquí en cuáles son sus otros desafíos gracias mónica sí creo que uno de nuestros grandes desafíos es y esto es el tiempo el tiempo para hacer el trabajo que es tan importante porque en todas nuestras organizaciones estamos haciendo esto para que se sientan involucrados motivados a tener estas reuniones y cómo podemos seguir el momento más adelante que siga adelante en la falta de tiempo es una barrera entonces hay veces que tenemos tanto pasando en nuestro trabajo estamos tratando de evaluar eso para hacerlo más consistente sobre todo que queremos asegurar de que sea el trabajo significativo así que definitivamente ese es un desafío encontrar el tiempo para que esto sea un valor principal o central y también creo que no tener toda una estructura completamente formulada o formada y a determinar cómo se ve y comprender entre nosotros mismos cuando las cosas no resultan como yo pensaba todas estas metas dentro de nuestra propia organización queremos ser realistas lo que queremos hacer dentro del próximo mes tres meses y mantener el enfoque y hacer cambios incrementales pequeños para que podamos ver proceso a veces en el trabajo es difícil verlo a las cosas que se han logrado para que no lo perdamos dentro de la organización porque creo que esto ocurre a veces a sobre todo cuando uno hoy es de otras organizaciones que están más avanzados que nosotros y entonces nos preguntamos cuál es cuál es nuestro próximo paso y estas conversación la plática con un café es un lugar magnífico para aprender de todas las demás personas y lo agradecemos tanto para ayudarnos a superar nuestras barreras y los desafíos en nuestra organización organización cuando la próxima será cuando el personal empiecen a adoptar estas ideas para que sientan que que es un espacio no sólo para participar pero realmente crear esa capacitación en nuestra organización Entonces estamos hablando sobre ellos pero todo ello pero sobre todo hasta ahora no tenemos un plan Entonces en el año que viene vamos a crear más aportes De para beneficiar a el personal y la organización entonces le voy a dar la palabra moli cuáles son a tus desafíos gracias quién Donde vamos a empezar a ver Para ser honesta yo no creo que hemos tenido suficientes desafíos una de las cosas que mencionó ni colo al principio es el desafío es donde viene el crecimiento Y con el desafío es donde se aprende más se identifica más Donde usted puede mejorar y la organización puede mejorar aunque tengamos desafíos que creo que tenemos que Recibir más desafíos Si dos personas en una organización deciden hacer algo de cierta forma eso se vuelve la cultura entonces viendo la la cultura de la organización Cómo podemos asegurar de que todo sea valorado e incorporado en la dinámica de la organización Y eso ha sido un desafío que hemos experimentado mientras tenemos estas conversaciones de equidad Cómo podemos trabajar juntos en cuanto a diferentes formas de aprender de comunicar y relacionarse a problemas y a soluciones Creo que para nosotros ha sido un área de crecimiento pero un momento para aprender más sobre lo que podríamos mejorar Y una de las maneras que esto ha sido destacado es trabajando con nuestra consultora Los consultores realmente nos han desafiado a lo que trabajamos es la decolonización No empezamos al nivel de kinder Nos fuimos a un nivel muy sofisticado de colonización Estamos dedicando dedicados a ello No estamos muy seguros de lo que es la decolonización Y ese es el proceso de aprender con su consultor No tenemos que detener las respuestas ahorita mismo Estamos tenemos un desafío de tener un consultor que es tan Dedicado a tener este punto de vista de colonización Y las personas que puedan tener diferentes maneras de aprender Ha sido fascinante ser una participante en eso pero también ser maestra He crecido tanto viendo como nosotros podemos crear un ambiente de sala de clase Crear un ambiente de organización que apoya la decolonización Ese ha sido nuestro nivel Nos fuimos al nivel de doctorado inmediatamente Y lo que acompaña es un enfoque no alinear Tenemos muchos muchos diferentes inicios de esta conversación Y empezamos a crear una agenda de justicia y equidad Y por la mitad decidimos que no hemos aprendido lo suficiente para auténticamente crear esto Lo paramos y hemos tenido varias situaciones así Nos dimos cuenta tenemos que aprender más La forma no típica de tratar con los problemas y ha sido algo nuevo para nosotros Otro componente y componente creo y esto se trata de Comitar las barreras es la seguridad que cada persona en la organización se sienta seguro De expresar sus necesidades Cómo recibimos eso y cómo modelamos la transparencia Y dar la bienvenida a recibir esas conversaciones más profundas Estamos en ese nivel fundamental de celebrar lo único de cada persona Y cómo podemos aprender de cada quien y de sus perspectivas Y también sentirse cómodo con decir no sé Ahora en este momento no sé la respuesta Pero ser parte de ese camino, de ese sendero Aprender más de nosotros mismos, de entre nosotros Cómo podemos ayudar a decolonizar la organización Creo que voy a parar ahí Gracias a todas las cuatro Y preguntando o comprendiendo lo que no sabemos Es perfecto una Les invito para que todos hagan preguntas Algunas observaciones Gracias Molly de hablar de la de a colonización Realmente invitando los desafíos Y constantemente preguntante qué sigue Qué es lo próximo Y comprendiendo que como dijo Mónica Las cosas que parecen menores realmente no lo son Y hay que seguir trabajando en ellos Cada uno de ustedes ha estado compartiendo cosas muy pensativas Pero muy verdaderas, muy reales de su experiencia Me encanta el nombre de Jedi Y que a la fuerza sea contigo Realmente me encantan todas las contribuciones que nos ofrecieron nuestros presentadores Lo bonito de Santa Cruz, el condado de Santa Cruz Podemos tener, vamos a seguir teniendo grupos así como este Pero este es un grupo maravilloso para iniciar Pero hay muchos más Y nos anima muchísimo oír Qué tan dedicados están ustedes en trabajar en esto Vamos a ver algunas preguntas en el chat Que algunos de ustedes quizá quieran contestar La pregunta de Stacy García es Ella tiene curiosidad ¿Qué ha sido algún momento de felicidad que les ha dado energía? Molly, tú mencionaste que usted encuentra que esto es algo que le da energía? Creo que honestamente es recibir el desafío para mí es cuando yo tengo más crecimiento Trabajar con el consultor ha sido una de las cosas más difíciles Por las diferentes dinámicas culturales Y para mí ser una persona blanca Típicamente en la cultura principal Realmente muy seguido no recibo desafíos Pero este trabajo lo encuentra desafiante Darme cuenta cómo puede ser ser otra persona Eso me dio mucha energía Tuve muchos momentos de realización Que me ayudaron a identificar como educadora Yo puedo Puedo tener esos mismos momentos con mis alumnos Me doy cuenta que usted no lo ve separado de su trabajo Mónica, oh sí, María Elena ¿Tenías algún comentario? Sí, quiero decir que es una gran pregunta Stacy Porque cuando hacemos ese trabajo a veces es realmente abrumador Y cansador Es como empujar una roca por la montaña Entonces su pregunta es muy importante para mí Algo que ha sido muy importante y me ha dado mucha felicidad En este progreso son dos cosas Primero es un momento sagrado en el tiempo No ha habido una ventana que se ha abierto tan grande Debido al movimiento de que las vidas negras importan El antirracismo Hay un momento que nos... Este es el momento en que podemos impactar el cambio como nunca antes A cambiar sistemas Y estamos teniendo conversaciones difíciles como esta Nunca había visto antes Y esto ya llevo 30 años haciéndolo Entonces la felicidad para mí Es poder estar en este espacio Y en este tiempo en que podemos hacer una diferencia Y la segunda respuesta Es nuestra capacidad de unir la cabeza y el corazón Este trabajo no se puede hacer solo con los datos y los hechos Y la investigación Tiene que ser parte de ello Pero no es lo único Este trabajo también se tiene que hacer con los corazones Y conexiones y relaciones Y ser parte de redes y de conversaciones La parte de otra felicidad es que podamos trabajar juntos Gracias, María Elena En el tema de mover la roca por la montaña Hay mejores prácticas en involucrar a algunos de los empleados U otras personas que pudieran estar en negación O no dispuestos a participar Voy a mostrar su diapositiva Sobre algunos de estos cambios Que están en un continuo Creo que algunos de nosotros podemos relacionarnos a esto De pasar de la negación a participar y ser parte del cambio Sí Yo encontré que esta diapositiva fue muy útil En traer empatía para otras personas ¿En qué momento me encuentro yo? La persona más consciente Y yo creo que Yo encuentro que una de las cosas herramientas más útiles es ser paciente Nosotros como agencia no estamos donde debemos de ser O queremos estar Tenemos un gran camino por delante Y va a implicar conversaciones muy difíciles Decisiones difíciles para llegar a donde tenemos que estar Estamos comprometidos a ello Y yo estoy comprometida como la líder de la organización Sí A las personas que quizás sean más rehúsas Pero es trabajo de justicia Somos una organización de equidad de salud Tiene que haber algún compromiso a eso Para hacer este trabajo Y a lo mejor este no sea lugar para algunas personas Espero que se unan y no se vayan de la organización Pero hay que tener esas conversaciones Pero habiendo dicho eso Quiero suponer lo mejor Suponer que Las personas estén navegando A sus antecedentes Y tenemos que proveer espacios seguros Para diálogos Oportunidades para aprender Y cambiar la perspectiva Y esperamos que las personas Participarán de una manera significativa Y poner la energía No poner toda la energía en los que se rehusan Poner la energía en los que están entusiasmados Entonces darles los recursos Y ellos pueden volar En lugar de esperar el último en convencerse Y es posible que ellos convenzan a esa persona También tenemos una pregunta de Elaine Johnson Rumbos para las personas afroamericanas Para el condado de Monterrey Actividades para expandir las mesas directivas ¿Tienen ustedes algunas sugerencias en cuanto a eso? Vamos a hablar Elaine Sí, vamos a hablar De parte de CAB Estamos abiertos Siempre creemos crear relaciones Porque eso es lo que se necesita Crear las relaciones Y alinear los valores Sí Vamos a hablar Y yo sé que hablo de parte de todos en esta llamada Te necesitamos Elaine Gracias María Elena Por empatizar las relaciones Muchos de ustedes mencionaron la confianza Tener la confianza Porque eso tiene mucho que ver ¿Quién está en las mesas directivas? ¿Quién está informándolas? Tenemos otras preguntas También puede alzar la mano Si gusta Si quiere poner algo en el chat Ya sea en inglés o en español Y a lo mejor quiero compartir Habían mencionado el proceso de reclutar Para la mesa directiva Algunas personas pusieron preguntas sobre reclutar Para miembros de la mesa directiva Entonces voy a tomar un riesgo Hay que ser honestos sobre eso Y este es un lugar seguro Pero en Encompass Hemos tenido Décadas Como una lista Representación latina O alguien Un representante de la comunidad Está en la comunidad En la lista De lo que necesitamos Sin un esfuerzo auténtico ¿Cómo cambia eso? Hemos tenido la gobernancia De nuestra organización Y empujamos Y trabajamos en esto Necesitamos acción sobre esto Y lo que estamos viendo Es que en nuestra mesa directiva Principalmente blanca Yo trabajo con alguien magnífico Pero sus colegas también eran blancos Y querían personas en la mesa directiva Que eran como ellos Entonces cuando les pusimos un poco de presión Estamos buscando Más diverso Tuvimos algunos miembros Bueno necesitamos un proceso Ahora necesitamos Unas preguntas de entrevista Un panel ¿Cuáles preguntas debemos hacer? Y tuve que tomar una pausa Y decir Ustedes Han permitido a sus amigos Unirse a la mesa por décadas Y ahora Estamos hablando de unir personas de color Y ahora necesitamos un panel Y preguntas Realmente Tuve un dolor de estómago Por días después de esta conversación Yo no estoy en contra De tener un proceso Queremos miembros fuertes Pero debe de ser lo mismo Igual para todos Entonces como mesa directiva Estamos haciendo Mucho trabajo En cuanto a la reclutación Y han hecho gran progreso A veces hay que Hay que Hay que identificarlo como es Hay que empujar Y elevar Hemos Le hemos pedido a una persona A tomar la directiva En cuanto a este esfuerzo Y ha sido fantástica Y expandir lo que estamos buscando Semejante a la contratación De empleados también Que Hemos experiencia A algo que ha sido Valioso Para la mesa directiva ¿Cuál experiencia Vivida Es importante Para nosotros? Ha sido todo un camino Pero Fue una batalla Que valió la pena escoger Y Hay que decidir Donde uno se va a arriesgar Es algo que yo puedo ofrecer Para las personas Que están pensando Cómo puedo Involucrar a personas En mi mesa directiva Es muy buen consejo Y qué bueno Felicitaciones por empujar Puedo agregar algo Gracias Mónica Para nuestra agencia Tenemos una estructura De gobernancia Que está dictado Por los estatutos Nosotros A nosotros Se nos requiere Tener cinco representantes Muchos de ellos Son clientes Que tratan Con temas De pobreza Todos los días Junto Junto Con cinco Oficiales Elegidos Que toman Las decisiones Igual Como personas De negocio Están impactados Por la pobreza En cuanto a Los sistemas Entonces De nuestra base Eso crea Una oportunidad Y quiero decir Que también tenemos Que invertir En el éxito De quién Está en nuestra mesa Quienes son Nuestros gerentes Quienes son Nuestro equipo De liderazgo Uno no puede pedirle A una persona Que se una A una mesa directiva Sin tener capacitación También Hay que incluir Estrategias Para el éxito Como Invertir En desarrollo A Tener Reembolsar Los gastos De transporte O de Gastos De cuidado De niño A tener Un mentor Para los nuevos Todo eso Tiene que ser Parte De la estrategia No me eche Como una mujer De color Ahí Sin apoyo Yo quiero ser exitosa Quiero crear Relaciones Y redes Y quizá Yo necesite Apoyo Porque quizá Sea la primera Mesa directiva A la cual Se me ha invitado Y también Cómo se siente Hay que considerar Ser juzgado Y evaluado Por personas Que no se ven Como usted Es muy importante En cada punto Del proceso Queríamos Señalar Algunas De las otras Preguntas En el chat Nancy Lleva a cabo Una reunión Mensual De grupos De justicia Y Si Nancy Quiere poner Su Correa electrónica En el chat Se puede unir A su grupo Tiene preguntas Para Ustedes Entre sí Tienen preguntas Para sí misma O entre sí Hay algo Que ha surgido Que No hemos tenido Si Yo tengo Una pregunta Para mis panelistas Nos puede decir Cuánto Cuánto De su Tiempo Qué porción De mi Su trabajo Ha sido dedicado Al trabajo De equidad Y de Kim Y Mónica Y Molly Kim Para mí Yo diría La inversión formal De tiempo Una Una hora O dos Por semana Sabiendo que eso es Cuando Se reúne Y hace la planeación Y después Probablemente Dos A cuatro Hora Dos a cuatro Horas por semana Y ese es trabajo Que hay que hacer Uno mismo Tratar de aprender Y crecer De modo que uno se sienta Que usted fue elegida Para hacer este trabajo Y hay que Demostrar su empeño Entonces Yo diría Entre cuatro A seis Horas por semana Aparte de su trabajo regular Y aún así No es suficiente Como muchas personas Dicen Gracias Kim Y yo Es una pregunta De trucos Se me hace Es Yo puedo contestar El número de horas Trabajando con el grupo De equidad racial Pero si realmente No estamos tratando De orientar Como una organización De salud Cada conversación Que estamos teniendo Tiene que ver Con las disparidades Todo lo que hacemos Se relaciona A tratar de nivelar Las cosas Esto es algo Que ha sido Un poco como un incendio A medida Que involucramos A cada persona En nuestra organización Se está volviendo Más No es una sola persona Que lo menciona Cada vez En cuando Pero muchas De nuestras conversaciones Tienen que ver Con esto Y no es fácil No es como Que la respuesta Esté ahí Vamos a elegir Ese Eso requiere Más investigación Más datos Y muchas Conversaciones difíciles Me siento que Volviendo Al continuo Del Una vez que ha visto Uno El El racismo estructural No se puede Dejar de ver ¿Cómo Puedes ponerlo en operación? Es tan difícil Como dijo usted Sí, esa es mi respuesta Mónica ¿Quieres contestar? Sí Si yo estoy de acuerdo con Mónica Mi pensamiento ¿Qué porcentaje? Probablemente el 90% Porque yo no lo veo exclusivo De otra cosa que yo haga Todo tiene que estar integrado Cómo planeo las lecciones Cómo enseño Cómo trabajo Con colaboraciones Cómo tengo reuniones Cómo escucho a otras personas Me siento como que No puedo hacer mi trabajo Sin que esté Al frente De lo que estoy haciendo Sí Tan importante ¿Y usted? Lo mismo Probablemente El 85% De mi trabajo Porque está En cada nivel De lo que hago Pero quería hacer Esa pregunta Porque Quiero que tengamos Una idea De lo que significa Sí Pueden ser Dos, tres, cuatro, cinco, seis horas Pero Más abajo De la superficie Es un gran compromiso E inversión De tiempo Y compromiso Es por eso Que tenemos que seguir La conversación Y era por eso Que quería hacer la pregunta Gracias Gracias a todos ustedes Se nos acaba el tiempo Pero Me doy cuenta Que Stacy puso Un enlace En el chat Ah Stacy ¿Quieres hablar un poquito Sobre eso? Marielena Simplemente Quería compartir Tenemos 17 líderes De color En nuestra Y Y Quería compartir Algunos consejos Creados Por esa organización Y la última pregunta Los panelistas Algunos de ustedes quieren Preguntar Preguntar Contestar Cuánto Qué porcentaje De su trabajo Se dedica A entrenar El personal Sobre la supremacía blanca Toda nuestra organización Toda nuestra organización Es blanca Esto es algo crítico Para nosotros Y no hemos hecho lo suficiente Algo que Me fijé en el trabajo de tema Okens Sobre la supremacía blanca Tenemos que hacer mucho más Un entrenamiento muy profundo Y cuanto más aprendamos Sobre la decolonización Podemos ver más Cómo eso está manifestado En nuestro trabajo Gracias Molly Antes de darle la palabra A Nicole Para que cierre Quiero agradecerles A Gisela Carrasca Y Stella Larman Que ha estado hecho La estado haciendo La interpretación En vivo Les agradecemos mucho A las dos Y a todos Nuestros panelistas Y a todos ustedes Como dijo María Elena Las personas que están aquí En la llamada Después del fin de semana largo De estar aquí En esta conversación No será la primera Ni la última Por favor Llene la encuesta De satisfacción Porque si hacemos ajustes Como tener más tiempo Para preguntas Agradecemos que estén aquí Y también Sus comentarios Solo para hacerles saber Vamos a tomar un descanso De los eventos De CORE La semana próxima La semana próxima No tendremos No tendremos Una conversación Pero queremos Compartir Alguna información Sobre Hay un evento Que se llama Trabajo de cambio El poder de las personas Es semejante Lo que hicimos Hoy Conversaciones con otras personas Y organizaciones Que están trabajando Es gratis Es de varias horas Que usted puede escuchar Puede escuchar A todo Todo Para lo que tenga tiempo Estos eventos Son muy informativos E inspirantes A lo mejor Estos serán De interés Para las personas Y este es otro Estamos animando A varios De nuestras organizaciones Sin fines de lucro Ver Hacer Descripciones Muy robustas De nuestra organización En GuideStar Es una manera Muy buena Para poder tener una descripción De su organización En GuideStar No solo sus resultados Pero Su equidad Sus enfoques de equidad racial Y las demográficas Tienen una Un sello de transparencia Que uno puede seguir trabajando Hacia ello Y esto realmente se trata de Donantes potenciales Si ellos quieren aprender más Sobre su organización Algunos de estos perfiles Son muy robustos Otros quizá tengan menos Pero ellos dan Ayuda técnica gratis A la organización Se llama Candid Que maneja GuideStar Nicole También se ha inscrito Para aprender sobre esto Para que se lo podamos ofrecer A las organizaciones Sin fines de lucro Locales Queríamos sugerir estos Para No vamos a tener Un evento de core Pero volvemos El 21 de septiembre Y vamos a Mar Información Sobre el resto De nuestro calendario Para septiembre Y creo que eso es todo Para el día de hoy Gracias por estar con nosotros Para otra de estas conversaciones Gracias Molly María Elena Mónica y Kim Por una 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 Conversación Muy potente Muy profunda Y Si Simple Puedan Pudieron No más Dar un pequeño perfil De lo que están haciendo Pero Muchísimas gracias 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 Gracias